El manga nos cuenta la historia de Kominato Ryo, un chico con una apariencia algo peculiar que estaba por entrar en la preparatoria privada y Tadazuki. Esta al llegar a su nueva escuela quedó impresionado por lo lujosa que era, no pudiendo creer que estudiaría en un lugar como ese. Cuando al momento, unas chicas por accidente terminaron derramando café en la mochila del prota. Ellas se disculpan rápidamente con este preguntándole cuánto cuesta su mochila para poder pagársela y reponérsela. Este confundido por eso no entendía a lo que se refería. Pues resulta que le querían reponer el costo de su mochila, por eso le preguntaban cuánto es que costaba. Ryo solo le responde que cuesta 500 yenes, cuestión que dejó muy confundidas a las chicas porque era un valor muy por debajo de lo que estaban estimando. Dejando las cosas así como estaban porque no podían pagarle ahora mismo. Eso dejó algo confundido al prota porque no entendía por qué las chicas se fueron desconcertadas. Sabiendo que en esa preparatoria vi mucha gente con poder adquisitivo y por ese motivo no creyó que alguien como él pudiera ingresar a esa escuela. Contándonos que tres meses antes de que entrara a la preparatoria, se encontraba preparándole la comida a sus dos hermanas como de costumbre. Ellas lo estaban apurando porque ya se encontraban hambrientas. Este le pide que guardaran silencio porque apresurarlo no haría que estuviera más rápido la comida. Dejando a su helado, Ryo le sirve un banquete a sus hermanas para que pudieran comer hasta llenarse. Haciendo que sus hermanas quedaran impresionadas por ese hecho y a la hora de que probaron toda la comida quedaron deleitadas por lo sabroso que sabía. Alabándolo por el gran ingenio que tiene a la hora de cocinar. Con el momento, la familia había recibido una carta de su padre. El prota no la recibió con gusto. Sin embargo, la hermana cuando abrió la carta se dio cuenta de que son documentos para que Ryo ingresara a una preparatoria privada y pudiera estudiar cocina. Esto sorprendió mucho al prota, puesto que no se podía creer que sus padres se permitieran ese gran lujo. No querían aceptar esa propuesta porque tenía que trabajar ese verano para sacarlo para los gastos del hogar. Las hermanas se le quedan viendo de una forma motivadora pidiéndole que lo hiciera y cumpliera su sueño. Porque sabía que su objetivo era convertirse en un gran cocinero. Esto sorprendió mucho al prota porque no sabía que su familia ya sabía sobre eso. La hermana le revela que cualquiera que lo viera se daría cuenta de eso. Ayudándoles en cuestiones del hogar para que Ryo pudiera irse a la escuela. Volviendo al presente, el prota nos explica que la academia privada Itadaki es muy famosa por tener alumnos de las más grandes élites. Destacándose principalmente lo deportivo. Por lo que después de 30 minutos caminando para conocer las instalaciones, Ryo estaba impresionando por todo. O de repente notó que una chica se lanzó desde un trampolín hasta la piscina. El prota preocupado por ella le pregunta si es que se encontraba bien. Porque como la vio lanzarse desde lo más alto, pensó que quizás había lastimado. La chica confundida le menciona que lo que está haciendo es un deporte. Cuestión que dejó impresionar al prota porque no lo conocía. Y para disimular su ignorancia, mencionó que ya sabía eso. Solo se sorprendió al verlo por primera vez en vivo. Diciéndole que salpicó mucha agua. Eso no se lo tomó para nada bien la waifu. Porque lo tomó como una burla. Ryo le hagan claro que no es el caso. Solo le hizo mención de que salpicó un poco de agua. No dándole importancia al tema y preguntándole dónde estaban los dormitorios. Ella de manera fría le menciona en qué dirección se encontraban. Ryo, pues en ese momento, reconoció que esa chica se llamaba Chinose. Y era campeona olímpica de la escuela, haciéndose el impresionante eso. Luego de ello, se va a los dormitorios de la escuela. Mencionándole al encargado que desde ahora se quedaría ahí. Pero no les había notificado nada al personal. En eso aparece una chica llamada Kyoku-san. Quien al ver al prota le preguntó cómo se llamaba. Esas se presentan de ella. Diciéndole que le dijeron que cuando llegara a la preparatoria, se dirigiera a unos dormitorios porque iba a trabajar como cocinero. Ella se ofrece llevar los dormitorios a los cuales eran. En el transcurso del camino, la waifu le preguntó cómo había entrado a esa preparatoria. Este le responde que fue por permiso especial que le dieron. Y justo en ese momento, choca contra ella. Avergonzado por el incidente, le da un pequeño pañuelo para que se pudiera limpiar. La waifu de manera coqueta le pide que la limpie él. Eso sorrojo al prota, porque la broma que le había hecho a la waifu se le hizo tierno su forma de ser. Llevándolo hasta el dormitorio y pidiéndole que cuando tenga habitación, no duden en decirle cuál era. El prota quedó algo sorprendido por el comportamiento de esa chica. Ya que supuestamente era una luchadora de judo. Pero su prejuicio no se creyó para nada eso. Al entrar a los dormitorios, quedó muy impresionado por lo lujoso y grande que era todo. Por lo que el prota se le ocurrió entrar en una de las habitaciones al azar. Y como toda comedia romántica, cliché Hanem. Se tenía que encontrar una chica cambiándose. Este rápidamente cerró la puerta y actuó como si no hubiera pasado nada. Sin embargo, la chica salió toda enojada por ese motivo. Correteándolo para que se disculpara con ella por lo que había pasado. La waifu lo terminó atrapando. Haciendo un tipo de señal para mandar atrás a algunas de sus personas. El prota, confundido, le pregunta qué era lo que estaba haciendo. Ella enojada le revela que siempre que hacía esa señal, todo su personal venía con su ayuda. Ryo por su parte reconoce a la chica, siendo Himari la prodigio en el tenis. Ella se lo confirma, no poniendo a creer que hasta apenas la haya reconocido. El problema era que ella le estaba avisando a su padre que un chico entró a su dormitorio de la nada. Ryo sabía que como Himari es de una familia muy prestigiosa, es muy probable que lo terminen expulsando si lo reporta. Por lo que decide escapar de nuevo. Himari al verlo rápidamente intenta detenerlo lanzándole muchas pelotas de tenis. Pero este logró esquivarlas. Sin embargo, terminó tropezando por las escaleras. Chocando con otra chica que estaba abajo. Ella como era gimnasia le hizo una mini presentación que dejó impresionado al prota. Y aplaudiendo. La chica emocionada por ese motivo se le terminó creciendo ya que en verdad le hizo feliz sus aplausos. Ryo le pide que se quitara de encima porque se podría malinterpretar las cosas. Cosa que si se hizo puesto que Himari lo vio de esa manera. Y le pidió que lo atrapara rápidamente antes de que se escapara. Pero el prota, al lado de que intentó huirse, topó con otra chica. No pudiendo creer que le pasaron ese tipo de incidentes. En ese justo momento, la primera chica que se encontró al prota al entrar a la escuela. Aparece en escena reconociendo a Ryo como el chico que se burló de ella. Esa es la clara que le dijeron que fuera a ese dormitorio porque iba a trabajar como encargado de la cocina. Obviamente eso no se lo terminó creyendo las chicas. Puesto que el dormitorio en donde estaban era exclusivamente para las chicas. Eso sorprendió por completo al prota porque en ningún momento le habían mencionado algo como eso. Por lo que Himari le quita la carta para poder ver que había en ella. Igual sorprendiéndole que la carta escrita por el mismo director. Mencionara que el prota se quedaría durmiendo en el mismo dormitorio que ellas. Haciéndole sentido eso porque a su director luego se le ocurrían ideas muy alocadas en todos lados. Ryo, les hagan claro que no causaría molestias. Solo se dedicaría por completo a hacerles de comer. Pero las chicas no estaban de acuerdo con la idea de vivir con un chico bajo el mismo techo. No querían tener ningún tipo de distracciones porque se estaban preparando para competir en las competencias más importantes. En ese punto del manga se nos presenta cada una de las waifus. La primera se llamaba Himari Natsuki. Su deporte destacado era el tenis. La segunda chica se llamaba Moroja. Su deporte destacado era la gimnasia. La tercera chica se llamaba Kanazaki. Su deporte destacado era el yodo. Y la última chica se llamaba Ichinose. Y su deporte destacado era la natación. Todas ellas eran parte fundamental de la escuela porque eran quienes la representaban a nivel nacional. Compitiendo contra los mejores. Por parte del prota no podía creerse que su padre no le hubiera comentado ese pequeño detalle. El prota mientras estaba en la cocina preocupado por lo que les iba a preparar a las chicas de comer. Estaba recordando lo que había pasado unos momentos antes. Pues resulta que las chicas no estaban de acuerdo en que se quedara a vivir un mismo tipo en sus mismos dormitorios. Sin embargo el prota les pidió que no lo juzgaran antes de tiempo. Himari pensó que solo fue casualidad que entraran como cocinero. Pero no era el caso. Lo que no le gustó a Ryu es que lo quisieran sacar sin siquiera haber probado su comida antes. Por eso no estaba de acuerdo en que lo despidieran antes de tiempo. Queriendo defender su orgullo y pidiéndole que prueben su comida antes de que tomaran una decisión. Himari vio que Ryu tenía una gran confianza en sí mismo. Por lo que no le ve nada de malo en aceptar su propio reto. Dándole como condición que solo sería una vez. Y si a ninguna de las chicas le gustaba su comida. Sería inmediatamente de los dormitorios. Cosa que aceptó el prota muy confiado en su habilidad. Por lo que volviendo con Ryu en la cocina. Estaba pensando en que debería de preparar para las chicas. Porque como sabía que lo estaban subestimando demasiado. Quería prepararles algo que en verdad les gustara tan solo verlo. Ocurriéndosele una gran idea. Y justo en ese momento se puso a preparar todo. Luego de que preparó su gran platillo. Anunció por medio de los altavoces que la comida ya estaba lista. Y quien gustara ir a comer que fuera hacia el comedor. Himari no estaba muy convencida con la idea. Sin embargo por curiosidad terminó yendo hacia el comedor. Por lo que al entrar se encontró con un gran pastel enorme. El prota de forma muy enigreida. Les presenta el gran platillo que pudo prepararles. Negándoles en claro la gran habilidad que tiene la cocina. La waifu se lo reconoce. Sin embargo no podía probar ese pastel. Eso no lo estaba entendiendo el prota. Preguntándole a que se debía. Por otro lado Kanazaki y Monoha. También se negaron a comer el pastel. Mencionándole que no estaba hecho para ese trabajo. Y yéndose de ese lugar inmediatamente. Ryu no entendía por qué no se pueden comer el pastel que les había preparado. Así que Himari les mencionó que jamás esperó nada de él. Eso definitivamente hirió el orgullo del prota. Porque sabía que es bueno en la cocina. Pero ni siquiera probaron su pastel. Yéndose a rinconar afuera de los departamentos. Poniéndose a reflexionar sobre lo que hizo mal. No queriendo decepcionar a sus hermanas. Que tanto confiaron en él. Ya que como él le solía preparar toda la comida a sus hermanas. Siempre las delitaba con el sabor que tenía. Motivándose por eso y queriendo intentarlo nuevamente. Para que pudiera cumplir bien su misión. Himari mientras estaba entrenando. No estaba dando su 100%. Ya que estaba distrayéndose con lo que acababa de pasar con el prota. Por lo que cuando volteó a ver la reja. Se encontró con Ryu. Preguntándole qué era lo que estaba haciendo en ese lugar. Este le pide que solo lo ignore. Y siga el asunto. De esa manera el prota fue a recorrer toda la escuela. Para poder investigar qué tipo de deportes se practicaban. Y poder sacar un análisis sobre los atletas. Sabiendo que no son personas comunes. Y como tienen gran físico. Por la gran resistencia que tienen. Necesitan una dieta balanceada. Para no afectar su rendimiento más adelante. Sentándose un gran momento. Para descansar. Cuando de repente Himari se le acercó. Para ofrecerle su bebida energética. Esta había malinterpretado. Pensando que lo quería correr. Pero ella le explica que como su escuela es grande. Es muy complicado recorrerla por completo. Así que le pide que recuperara energías. Aún así quiere que no lo malinterprete. Puesto que después de ello. Le pide que se fuera de una vez por todas. Está penado por lo que había sucedido. Se disculpa con la waifu. Por haberles preparado el pastel. Mencionándole. Todo lo que había investigado sobre los atletas. Avergonzándose por lo que les había preparado. Himari le pide que no le dé mucha importancia a eso. Sabiendo que a cualquier chica. Le hubiera gustado comer. Esa comida. Sabiendo que a cualquier chica. Le hubiera gustado comer. Pero ellas no son cualquier chica. Ya que lo que quieren. Es mejorar su rendimiento. Para poder competir a nivel de las olimpiadas. Y poder ganarlas de una vez por todas. El prota motivado por eso. Le comprende. Porque de igual manera. Tiene un gran orgullo cuando de cocina se trata. Pidiéndole una segunda oportunidad. Para que pueda demostrarle. Que si está apto. Para que sea su cocinero. Ella sonrojada. Le menciona que puede hacer lo que quisiera. Así que pasando a los dormitorios. Nuevamente el prota. Menciona por los altavoces. Que se reúnan en los comedores. Para que puedan probar el nuevo platillo. Que les había preparado todas. Kanazaki estaba un poco harta de esa situación. Si ya habían dicho. Que no lo querían como cocinero. Preguntando quién. Le dio una segunda oportunidad. Echino le responde. Que fue la mismísima Himari. Pero ella dejó claro. Que no fue el caso. Solo quería ver. Si aprendió la lección de la última vez. Así que cuando todas van a los comedores. Nuevamente se terminan encontrando. Con un pastel gigante. Eso hizo enfadar a Himari. Porque no había entendido. La lección de la última vez. Reclamándole por burlarse de ella. Ya que todas están esforzando mucho. Por mantener una dieta balanceada. Y él no entiende. El prota se le quedó mirando. Mencionándole que ella es la que no entiende. Himari harta de dicha situación. Para acabar de una vez por todas. Acepta comer su pastel. Y al darle su primera mordida. Quedó encantada por el sabor que tenía. Deleitándose con el sabor. Porque había pasado mucho tiempo. Desde que comió un pedazo de pastel. El prota al ver. Que en verdad le gustó a Himari. Le muestra una hoja. En donde le enseña. Que no tiene muchas calorías como piensa. Teniendo justo lo que deben de comer. Todas las chicas que son atletas. Himari sorprendida. Por eso motivo. Le pregunta cómo pudo hacer algo como eso. El prota confiado. Les comienza a explicar. Todo lo que tuvo que hacer. Para poder hacer el pastel bajo en calorías. Aprendiendo a hacer ese tipo de cosas. Ya que cuando les cocinaba a sus hermanas. Eran muy especiales con la comida. Queriendo comer mucho. Pero no queriendo subir de peso. Por eso es que preparaba. Muchos platillos bajos en grasa. Por ese motivo. Se esforzó lo más que pudo. Para que pudieran comer todas. Todas las chicas estaban impresionadas. Por ese motivo. No pudiendo creer. Que en verdad pudieran comer ese platillo. Por lo que a la hora de que lo probaron. Igual quedaron deleitadas por el sabor. Himari por su parte. No tuvo más opción que aceptarlo. Como su cocinero. Y autorizándole. Que se quedaran los dormitorios. Por lo que cuando el prota. Le estaba a punto de dar la mano. Himari se la quita. Para dejar en claro. Que manejar lo que deben de comer. Es muy complicado. Y si alguno de sus amigos. Estaba insatisfecha con eso. Sería inmediatamente. Al día siguiente. El prota estaba moviendo a su gente. Que le estaba ayudando en la cocina. Porque jamás se imaginó. Que le pidieron una gran cantidad de platillos. Solo en una mañana. Por lo que se le ocurrió una gran idea. Para hacer que todas las chicas. Acepten su comida sin ningún problema. Así que por medio de los altavoces. Les menciona a todas. Que les quiere ayudar. En todo lo que sea necesario. Para que tengan las comidas adecuadas. Como atletas. Y no afecte su rendimiento. Durante las competiciones. Por ese motivo. Quiere que le entreguen sus diarios. En donde mencionen cada detalle sobre ellas. Para que de esa manera. Las conozca de forma individual. Y les pueda hacer una comida adecuada. Para cada una de ellas. Ryo pensó que era una gran idea. Yéndose muy felizmente. Mientras esperaba que todas. Le entregaran sus datos. Pero desafortunadamente. Solo terminaron detestando al prota. Por ser insensible con ese tema. No entendiendo. Porque cada cosa que intenta hacer. Siempre le sale completamente mal. No quedándole de otra. Más que ir a visitar a Himari. Para que rellenara una encuesta. Que estaba haciendo. Como era de esperarse. Ya se estaba negando. Pidiéndole que la dejaran en paz. Y no pareciéndole que su encuesta. La escribiera en hoja de papel. Como en la antigua escuela. Este lo sabía. El problema era que no tenía teléfono celular. Para poder mandárselo a todas. Luego de ello. Fue a ver a Kanazaki. A su clase de yudo. Ella al verlo. Le pregunta que estaba haciendo en ese lugar. El prota le pide que rellenara una encuesta. Que estaba haciendo. Ella sabía a lo que se refería. Queriendo saber todo sobre ella. Por lo que le menciona. Que sus atributos recientemente. Estaban creciendo mucho. Pidiéndole que lo checara él mismo. Para que pudiera comprobarlo. Pero el prota al ver que Kanazaki. Se estaba portando de esa manera. Desapareció rápidamente del mapa. Yéndose a buscar a otra de las chicas. Para que pudiera contestar la encuesta. Y de esa manera. Convencer a las demás a hacerlo. Encontrándose en ese momento con Monoha. Ella tan solo a verlo. Salió corriendo rápidamente. Porque sabía que le iba a pedir. Que llenara la encuesta. Ryula trata de perseguir. Pero se le terminó escapando. Afortunadamente. En ese momento. Se encuentra con Ichinose. Quien estaba saliendo de darse un baño. Este. Le pide. Que le dé un momento de su tiempo. Ella acepta. Lo que se secaba su cabello. El prota le pregunta. Por qué no contestó la encuesta que le dio. Y le responde. Que es bueno. Que sepa cuáles son las necesidades. De las chicas. Para que pudiera adaptarse a sus gustos. Sin embargo. Ya no cree que necesite su ayuda. Porque es la única que se conoce. Y es suficiente con eso. El prota se quedó actónico. Con esa respuesta. No entendiendo. Por qué era una chica muy fría. Como si fuera una máquina. Completamente. Investigando más sobre ella. Para poder ver. Qué clase de chica era. Así que mientras estaba en la biblioteca. Himari lo encontró. Pidiéndole que ya parara las luces. Porque ya era la hora de dormir. Queriendo que respetara las reglas. Esa se disculpa por eso. Sin embargo. La waifu notó. Que al menos Ryu. Es responsable. Comprometiéndose. Con lo que él se le había encargado. Sorprendiéndole. Que estuviera investigando. Sobre Chinose. Ese le menciona. Que se le hizo una chica muy fría. Y lo rechazó. Desde lo más profundo de su ser. Himari. Le deja claro. Que Chinose. Es de esa manera. Con todo el mundo. No dándole problema a eso. Porque siempre sus resultados. Son los mejores. No se le da mucho el trabajo en equipo. Y teniendo la confianza. De que se les arreglara sola. Todo eso lo termina. Escuchando a la misma Chinose. Quien se quedó congelada. Por eso. Y estaba a punto de retirarse. Pero cuando yo que el prota. Dijo que no la quería dejar sola. Porque quiere saber la razón. Por la cual. Es de esa manera. Quería ayudarla. De alguna manera. En su cocina. Eso. Dejó sorprendida a la misma waifu. Al escuchar. Al día siguiente. El prota. Se levantó con una gran sorpresa. Resulta que Chinose. Le había dejado su hoja. Con la encuesta contestada. Ahora. Pasando con el Chinose. Ella estaba practicando sus clavados. Como era de costumbre. Por lo que al lanzarse. Y salirse del agua. Sus compañeras de clase. Estaban halagándola. Por el buen clavado. Que se había metado. Pero notaron. Que se había descoordinado. Más de lo normal. Ella al escuchar eso. De sus compañeras. Se terminó disculpando por eso. Aunque ella. Solo se asustaron. Y se fueron rápidamente. Porque no debían de opinar. De una prodigio. Como ella. Además de que su instructor. Mencionó lo mismo. Ya que se estaba quedando atrás. Con su rendimiento. Pero eso no le preocupó. Para nada. Ya que como la consideraban. Como una prodigio. Y iba a mejorar tarde o temprano. Por otra parte. El prod apareció en escena. Para elogiar. El gran clavado de la waifu. Mencionándole. Que ahora no había salpicado. Nada de agua. Y chino se le hizo algo sorprendente. Que el prod. Hubiera investigado algo. Sobre los clavados. Haciéndole notar que tiene un problema. Y pidiéndole que hablaran. Por un momento. Ella acepta su propuesta. Por lo que. Un poco más tranquila las cosas. Es que le comienza a mencionar. Todo lo que sabe sobre ella. Refiriéndose a todo lo que debe de comer. Y como mantener un rendimiento óptimo. Durante sus competiciones. Ya que le faltaba un poco más de proteína. Para cumplir con su gesta diaria. Preguntándole que era lo que tenía muy preocupada. Y chino se no sabe cómo responder a esa pregunta. Porque no ha notado un cambio en ella. Además. De que no ha mejorado nada en los últimos días. El prota sabía que la conversación. Se estaba tornando muy superficial. Así que quería tocar un punto muy importante. Para poder saber que le pasaba a la waifu. Preguntándole por qué razón. Estaba practicando natación. Ella le revela. Que como sus padres no tenían tiempo para ella. Decidió tener algún pasatiempo. Volviéndose buena en la natación. Porque recibe a cumplidos frecuentemente. Además. De que la natación la ve como una forma de distracción. Porque no piensa en nada. Cuando está dentro del agua. El prota le mencionó. Que se dio cuenta. Que aunque todos lo consideran como una prodigio. Sabe que como toda persona. Tiene sus preocupaciones y inseguridades. Considerándole una chica común. Que siempre quiere mejorar en todo. Dejándole en claro. Que pudo ver su rostro de preocupación. Desde que vio ese clavado. Eso no se lo tomó para nada bien la waifu. Yéndose en el som. Cosa que el prota solo observó con atención. Momentos después el prota nuevamente fue a ver a Chinose. Para poder preguntarle algo en que tenía duda. Guiar respecto a las pastillas que estaba tomando. Preguntándole si esos suplementos eran de ella. Y Chinose se lo confirma. Queriendo saber la razón por la cual estaba preguntando. Eso hizo que el prota rápidamente se diera cuenta. Porque ella. Ya no está rindiendo mucho en sus entrenamientos. Y está bajando su capacidad de rendimiento. Eso se debe a la falta de energía que tiene. Y Chinose no le cree nada de eso. Porque los suplementos que consume. Tienen todo lo necesario para poder rendir bien. Sin embargo el prota le tenía explicando. Que en realidad esos suplementos. Solo son adicionales a los nutrientes que debe de consumir. No significando que son lo suficientes para ella. Dándose cuenta que ella no está comiendo nada. Y solo está ingiriendo los suplementos. Pidiéndole que le dejara que se encargara de su comida. Chinose de una forma indiferente. Le aclaró que no le importa lo que haga. Quitándole sus suplementos para luego irse. Luego de ello. Moroja estaba repartiendo un tipo de paletas. A todas sus compañeras de dormitorio. Ofreciéndole una a Chinose. Y luego disculpándose por haber sido desconsiderada. Ya que sabe que ella solo come lo necesario. Para poder estar bien. El prota por su parte estaba siguiéndola a todas partes. Viéndola desde lejos. Que era lo que hacía. Como era de esperarse. Todos se dieron cuenta de eso. Chinose. Aunque se había hecho. No le dio para nada importancia. Yéndose para otro lado. Y sacando sus suplementos. Para poder ingerir su comida del día. En ese punto se nos explica. Que es lo que piensa la waifu. Desde su perspectiva. Dejándonos en claro. Que desde pequeña. Jamás tuvo un interés por la comida. Aunque a sus padres le dejaban dinero. Para que pudiera comprarse lo que quisiera. Y aunque hizo el intento. De poder comer comida normal. Jamás le gustó la sensación. De masticar un mismo sabor. Y cada día. Considerando el tiempo. Para comer como aburrido. Por eso optó por comprarse suplementos. E ingerirlos diariamente. Por lo que cuando se estaba tomando las pastillas. El prota le termina descubriendo. Confirmando de esa manera. Que no ha estado comiendo nada. Ya que como la estuvo observando. Durante un buen tiempo. Y siempre que es la hora de la comida. Jamás acaba los platillos. Que le sirve por completo. Y eso se debía a que Ichinose. Solo consumía sus suplementos. Por un largo lapso de tiempo. Cuando la estaba cuestionando. Para que le dijera. Por qué hacía eso. Himari entró en escena. Para reclamarle al prota. Y pedirle que se saliera del baño de chicas. Ya que de lo contrario. Lo tendrían que reportar. Ante los profesores. Ese se niega a salirse. Porque estaba tratando de hablar con Ichinose. Y no se movería de ahí. Hasta que pudiera conversar con ella. Ichinose por su parte. Acceptó su derrota. Mencionándole al prota. Y dándole sus suplementos. Para que él se encargara de sus comidas. A partir de ese momento. Por lo que a la hora. En que se fueron al comedor. Ryo le sirvió una gran variedad de platillos. Que estaban conformados. Por todos los nutrientes. Que debía de ingerir diariamente. Ella al probarlos. Quedó encantada por el sabor que tenía. Ryo sabía que habían quedado encantada. Revelándole que los preparó. Usando un secreto. Para que pudiera recuperarse por completo. Cosa que Ichinose. Estaba confirmando justo en ese momento. Ella al estar sintiendo diferentes sensaciones. Al estar probando la comida. El prota le pide que mejor se centra en comer todo. De una buena vez. Para que todos los nutrientes funcionen en conjunto. Dándole una serie de instrucciones. Del orden en cómo debería de comer cada platillo. Que le había servido. Pero la waifu no quería que la presionaran. Ya que estaba comiendo a su ritmo. Esta se disculpa por eso. Solo le estaba dando su opinión de las cosas. Pidiéndole en ese mismo momento. Todo lo que tuvo que hacer en cada platillo. Para que pudiera contener todos los nutrientes que necesita. Además de la manera en que los cocinó. Para sacar el máximo provecho. Y que tuviera energía durante todas las competiciones. Y entrenamientos que tiene. Diseñando de esa manera una comida especialmente para ella. Ichinose estaba sorprendido. De que el prota le estaba hablando bastante. Y cuando menos se dio cuenta. Se había acabado por completo todo lo que le había servido. Este le hagan claro que su condición mejorará sin duda alguna. Y que continúe con ese plan de alimento por una semana. Pidiéndole que viniera de nuevo para que pudiera comer. Así que cuando Ichinose se fue para poder entrenar como de costumbre. No tenía mucha confianza en lo que le había dicho el prota. Sin embargo a la hora en que hizo su clavado. Notó una gran diferencia en el rendimiento que estaba teniendo. Sorprendiéndose ella misma por eso. Y a las demás porque había mejorado como lo tenía esperado. Ella se percató del cambio de fuerzas y energías que tuvo a la hora de que se lanzara. Por lo que al día siguiente el prota le pidió por medio del altavoz que fuera al comedor. Para que pudiera comer lo que le había preparado. Y rápidamente va con este. Pidiéndole que no la llame por medio de los altavoces. Este se disculpa y le pide que se sienta a comer. Pasando una semana. Ryo le había dado la misma comida con la dieta que le había puesto. El problema era que era su última comida que recibía por parte del prota. Porque el día siguiente se iría al campamento para poder prepararse para las siguientes competiciones. Este la comprende. Pero estaba satisfecho de poder hacerle ver que su punto de vista era cierto. Debía de comer para poder recuperar energías. Haciéndole prometer que se asegurará de comer bien a partir de ese momento. Ella se lo promete. Aunque luego se enoja porque no le gustaba que la trataran como niña. Dejándole en claro que no necesita de su preocupación. Porque siempre se las ha arreglado sola por ella misma. Dos días después de ello. El prota estaba pasando por los pasillos de la escuela. Preguntándose si Chino se estaría bien en el campamento. Cuando de repente tanto Himalas y las chicas. Se le acercaron de una forma muy enojada. Para preguntarle que le dio de comer a Chino durante la semana que estuvo con ella. Este le dejan claro que no le puso nada malo a la comida. Ofendiéndose de que pensaran eso. Pero la cuestión era que Chino se había desmayado en el campamento. Y hasta aquí digo el resumen del manga de Gori no Megami. Espero que les haya gustado y si fue el caso. Les agradeceré mucho que le ayudara mucho apoyo a este video. Dejando tu like y comentario me estarían apoyando lo suficiente. Y bueno chicos chicas me despido por el día de hoy. Yo soy Hiroshil Pro. Cuídense. Y nos vemos hasta la siguiente. Chao.